Con la que está cayendo el Festival de Cine Inédito de Mérida, en su sexta edición, pretende que aquellos que tengan a bien acudir al cine salgan de él sintiéndose mejor que cuando entraron. Con ese espíritu podrán verse las últimas películas de Irokazu Koreeda, Robert Gedigian o Akika Urismaki. El festival ha tenido a bien premiar a Días de Cine con el Premio Miradas por su labor de difusión y promoción de la cultura cinematográfica, motivo por el que no podemos ocultarlo, nos sentimos muy agradecidos.